Paco el Chato Paco el Chato vivía en un rancho. Al cumplir seis años, Paco debía entrar a la escuela. Para eso su papá lo llevó a la ciudad donde vivía su abuelita. Al llegar a la escuela el primer día de clases, la abuelita le dijo A la salida me esperas en la puerta. Paco esperó un rato. Después empezó a caminar y se perdió. Paco se asustó y empezó a llorar. Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su dirección. Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. El policía llevó a Paco a la estación de radio para que avisaran que ahí estaba. La abuelita de Paco oyó el aviso y fue a buscarlo. Paco se alegró y prometió aprender su nombre completo y su dirección. Saltan y saltan Saltan y saltan y vuelven a saltar los siete enanitos en el pajar. Saltan y saltan y vuelven a saltar al bosque encantado quieren llegar. Uno se cansa y se queda atrasito. Otro se enferma y se va despacito. Saltan y saltan y vuelven a saltar los cinco enanitos que quedan nomás. Otro se pierde por el camino y otro se sienta a comer pepino. Saltan y saltan y vuelven a saltar los tres enanitos que quedan nomás. Otro se pasma y se queda dormido. Otro se tropieza y está mal herido. Saltan y saltan y vuelven a saltar. Un solo enanito al bosque va a llegar. La reina enanita lo estaba esperando y la boda en grande se está celebrando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!